Y familiares del docente Carlos Morales realizaron un plantón en la EPS Avanzar exigiendo el traslado del educador. La EPS les estaría tomando del pelo para remitirlo en el avión ambulancia. Familiares, docentes y amigos del licenciado Carlos Morales, claro, realizaron un plantón en la EPS Avanzar solicitando la remisión del maestro a un centro asistencial en otro departamento del país. Estamos haciendo esta manifestación porque estamos cansados y ya estamos agotados por todas las trabas que se han presentado y de acuerdo a los hechos que les voy a iniciar a relatar. El día 26 de mayo mi papá ingresó por urgencias al hospital San Vicente de Arauca porque presentaba un presunto preinfarto, dos presuntos preinfartos. El domingo anterior ya había sufrido uno, es decir, tenía tres presuntos preinfartos por los cuales se le había hecho un examen de troponina que dio positivo, que mostró una alteración en su sistema cardíaco y cuyo dictamen pertenece a un síndrome coronario de infarto agudo de miocardio. Sin embargo, mi papá fue atendido por un internista del hospital San Vicente de Arauca, quien fue la persona que dio la orden de remisión de mi padre a un centro médico con servicios cardiológicos por vía aérea medicalizada, es decir, por avión ambulancia. Sin embargo, la Foscal inicialmente nos decía que ellos no podían hacer la remisión porque la clínica Foscal estaba ocupada. Según María Silvana Morales, hija del docente, ellos solicitaron a la Superintendencia de Salud para que cumplan como lo estipula la ley. Entonces nosotros nos dirigimos a la Superintendencia de Salud para decirles que de acuerdo al decreto 4747-2007, en su artículo 17, la EPS tiene la responsabilidad de brindar los servicios médicos al paciente en cualquier centro hospitalario del país que cuente con lo que él necesita y con lo que aquí en Arauca, por las cuestiones que ustedes ya conocen del hospital San Vicente, no tenemos. También le exigieron a la EPS de los docentes y al hospital San Vicente, que fue vinculado al proceso, para que den respuesta al derecho de petición instaurado. La remisión de mi papá se vio trabada, pese a que en la orden de remisión solamente aparecía que él tenía una angina de pecho y no el infarto agudo de miocardio. Entonces hoy el hospital nos muestra un montón de pantallazos tarde porque se los habíamos pedido antes de la gestión que ellos han realizado para conseguirle un cupo a mi papá y obviamente no le iban a dar un cupo porque es que aparecía que tenía una angina. ¿Quién le va a dar un cupo en un hospital a un paciente o quién le va a dar un traslado por avión a ambulancia? ¿Quién le va a entrar a una UCI cuando solo dice que tiene una angina si él en realidad tiene un infarto agudo de miocardio? ¿Por qué la EPS Foscal y el hospital que fue vinculado al proceso no han dado respuesta a la acción de tutela con medida de provisionalidad que nosotros presentamos ante el juzgado segundo promiscuo de Arauca que les ordenó la remisión urgente, inmediata y conjunta a la EPS Foscal y al hospital San Vicente de Arauca de mi papá por vía aérea medicalizada a cualquier centro del país. Entonces nosotros tenemos conocimiento de que hay ciertos centros hospitalarios del país y les hemos dicho cuáles a la EPS y al hospital que cuentan con un cupo pero no se han podido hacer las negociaciones pues, nosotros no sabemos si es que la Foscal tiene alguna deuda nosotros no sabemos qué está pasando con la salud de los profesores pero tanto mi papá como el resto de docentes ha tenido que atenerse a una empresa prestadora de salud que solamente funciona a punta de derechos de petición, a punta de acciones de tutela. María Silvana Morales, hija del docente, dijo que la EPS y el hospital la tienen del timbo al tambo sobre la remisión de su padre. Frente al primer incidente de desacato del juzgado segundo promiscuo nos dio una orden requiriendo el cumplimiento de la medida de provisionalidad que ellos ya habían decretado. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí venimos y nos dicen no es responsabilidad del hospital, vamos al hospital no es responsabilidad de la EPS pero la superintendencia de salud nos ha dicho la responsabilidad es de la EPS. Entonces, quiero y queremos llamar inmediatamente a la Foscal a que gestione de forma inmediata la remisión de mi padre por vía aérea medicalizada a cualquier centro que cuente con servicios cardiovasculares en el país. La vida de mi papá está en riesgo, la salud es un derecho fundamental. Si la EPS de avanzar no les da solución de la remisión del docente Carlos Morales, se encadenarán en las puertas de esta EPS. ¡Gracias!